¿Cuándo no quieres el diseño de la hermosa jungla? Turn off Hydeals Te dice el mapa hola Si no crees es que el mapa te muestran las ojitas Apretá, apretá Si, lo que pasa es que la gente no vota Uy, Beto de mierda, loco ¿Quién tiene Beto? Un uniforme Uy, se desincronizó la música ¡No! Alto lag No, hola Chivo lejos Oh, ahí me dio lag Peowner está Y no Peowner Lenaco Peowner Me llego de una, es un porro Si, boludo Divino Tzi Buena Tzi le dijo Beira Oh, pasé, boludo ¡No! ¡Mi Capowner! Tzi la vi, boludo A ver, acuérdate del patrón, por favor ¡Oh! 85% en nicho ¡Oh! ¡Pfff! 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 Hay algunos a FKs Porque siempre hay cosas de FKs difíciles ¡Hice la mayor pelota vez del mundo! Llegué al nicho y toqué atrás y me caí ¡Pfff! ¡Va! ¡Pfff! ¡Hh! ¡Pfff! 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 Esto bastante lamentable Vale Che, la otra vez pasamos ¿Qué te pasa enfermo conche tu madre xd? No Loco, está en el peor lugar este forro, boludo Me cago el ¿Encaucí? Ah, ese es el que le dio los puntos Caz ¿No es? Es el Dummy de Caz, boludo ¿Es el Dummy? Creí que era una persona, boludo Que le había dado los puntos El otro día le enseñé El Triple Hammer Ah, yo vi que te habías dicho Pero me fui Como un culiao bueno Ah, pasó el bracito, boludo Bueno, me decía sacar el tibiarro Completamente Directo No, por salvar a Goran Es increíble Me parece que es un poco imposible Sacarte de acá Se laggeó Se laggeó El cáncer para el final Este es cáncer, cáncer Voy a tocar un poquito ¿Puedes bajar en el este o que tengo velocidad de derecho? De última Si no quieren cambiar el mapa, boludo Vamos a otro server Beto, yo no sé quién es Beto ¿Quién es Beto? ¿No te marca quién es Beto? Dice Because Oh, Beto Joder, puta No lo manda al frente del server ¿Qué es eso, boludo? Espera ¿Por qué le decís de esa forma? Parece que Beto sería una persona, boludo Es como No es como decir Because of Admin Pero no es Admin el Beto, boludo Ya sé Pero es como decir Admin, boludo Easy Pero no van a... O sea, es la persona que tiene... Es una persona que tenga mucho tiempo en el mapa, boludo Uh, caí acá, boludo Voy a tocar una última vez Y no sé si creo que vamos atrás para uno Parece que sí Oh No, ¿Apretaste F3, Boludo? No, no, no Yo apreté F3, boludo Alguien que tiene Beto Beto Que te sincronizó La musiquita Puedo poner 4 minutos Pero yo estoy tocando F3, boludo Me parece que me están cagando ¿Con qué se vota? ¿Con F4, boludo? No, no, ya sé No, pero No sé, boludo, yo estoy tocando F3 y cada vez que toco me dice Fail Es como, ah, me ha peado un error, boludo Y lo cagando Creo que es AD, boludo ¿Dónde es AD? Un cáncer 85% de ninja, es increíble Y ese pasa, boludo Pero por qué Pero por qué Creo que era 85% de ninja el que tenía Beto No era él Peorner también quiere Porque Peorner también votó, boludo Pero él no tiene admin, boludo No Es de Char y Camellia en ti No, él era el Beto What? No ¿A quién Hickearon? A Destiny Que pensaron que era Beto, boludo Es el Peorner No sé No, no es el Peorner porque Peorner votó una vez El Bayron Debe ser Bayron Bayron, estás AFK, no seas de lato ¿Votamos a Bayron? ¿Vos a principios sí o tenés probabilista en los próximos ¿Qué hice? No tiene nada que ver eso, es el tiempo que estuviste en el Cerro Es el tiempo que jugaste el mapa, no Es el tiempo que estuviste en el Cerro No, es el tiempo que estuviste en el Cerro No, ¿Qué pasó? No, ¿Por qué votaron a Bayron? Bayron no era, boludo Pensé que decía Random Map, te juro Bayron no Pensé que decía Random Map, te juro Pensé que decía Random Map, te juro Por lo que más quieras, boludo No lo hice ¿Quién era Causel, boludo? ¿Qué votaron a Bayron? 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 Uy, está aquí en votar a todos Se me quedaba vacío ¿Quién es el voto? Es que es Skydor No soy yo, estoy afetando a su triste Es que ya van a empezar a inculparse Me van a inculpar a mí ahora Edgola, no No soy yo No No La memorización Que era Hades, boludo Apuesto que era Hades No De gracia De gracia Es peor No Eras vos Sus un foco Soy yo Yo apreté F3 a ON No, a ver qué maliado. No, pero a vos no podés ser. Porque vos votaste. O sea, votabas y tocabas F4, no tenía sentido. Pero ese fue peor, no. Dale, pero ese no fue peor. No, no, peor no. No, no hay nadie en eso. No podés enterar, el cerdo? No, pero aquí se vio. Si querés entrar a un bot. Uh, aquí la voy a cagar. Hi-lu-guil-guil. ¿Aquí lo encontré? ¿Ah sí? ¿Me encontraste ese forro? Esa granda. Si, ve en un test. Si, ve en un test. ¿Cómo te metiste? No, 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 me metí. Está. Uy, sí, el cáncer. A ver, eh... ¿Dónde va? Este. Me parece que Apple volvió. Apple es back. Un gran. ¿Qué? Un 3-0 donde estoy yo. Hasta que me desmaneé. Uy, ¿dónde estás? Los dos FPS. Ya está. Los dos FPS, acá vamos. En Brasil. Sí, volvió a Apple. Te lo dije ayer, boludo. Con un nombre. Me dijiste... ¿Quién es Apple? ¿Quién es Apple? Sí, pero ya sé que era Apple. Pero no sabía que había empezado a jugar más. Y que estaba jugando casualmente. Sí, dejó de jugar por los estudios. ¿Qué tal? Dejó de estudiar por los estudios. ¿Qué tal? Jugar por los estudios. Sordo. Ah. ¿Cómo a dejar de estudiar por los estudios? Jejeje. O sea, a dejar de... No, de... Estupir a mal. No, yo me tengo que ganar novicio. ¿Cómo se jugaba? ¿Cómo se jugaba? Subito. Fuera. Ay, Dios. ¿Cómo se jugaba? Voté F3, boludo. Me está cargando. Uy, Dios. Cambió todo. ¿Qué pasó? Ay, Dios. No puede ser. Nice. ¿Para último mapa? Mira, apreté F3. Uy, ya sé cuál, ahí. ¿Lo probamos? Uh. Esto es una cuchita. No, no, no. Podemos intentarlo ahora. Uy. A ver. Está, 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 está. Se va a que la guía del juego. ¿Puedes apretar F3, por favor? Va a ser la primera falta Averestein, 94 minutos Me tomo un tiempo Te laguea Me gusta que te bajen todos los mapas, ¿no? No sé por qué me están dejando muy lentos ¿Cómo me estoy acordando? ¡La parte cáncer! ¡No! Geometría Sí, obviamente Obvio Obvio, dice No... No, 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 no De buena vida, Juan Va a ver ese video, ¿verdad? Es increíble este video Es increíble este video ¡Ahora no! ¡Dios! ¡Después! Me hizo reflexionar un poco sobre la vida Y el venito de ese chico Aquí el fluido no me alineo no tengo doble no tenes doble te odio me gusta la papita alineate aca con esta la cague alineate aca con esta alineate con esta NICE a mi me paso una cosa increible es high aprobé una maquina si si no 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 cuídate igual fallaste ya sé lo que querés que hagas ya sé lo que querés que no hace falta verlo pero igual fallaste vos seguís sin島 y lo más complico da Después si me hago eso, ¿qué querés? ¿Suelvo a salvarla, no? Ya, salvaste, ojo Ahora probé la clase ninja Y te puedo asegurar que eso te hubiese gustado muchísimo más que en diseño, tratamos Porque tiene un disfraz de conejito No, de gatito, de gatito de conejito No importa, no te has decidido, hay una posibilidad de salvarla No, es de complicado Tiene que caer en eso Se va a hacer esto ¿Cómo se jugaba? No A mí me gusta ir a clase Aparte el ninja es físico, a mí me gusta tirar cositas Me dejé en la mierda, no se puede hacer nada Se puede, 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 oh, no puede ser, no puede ser, atravesé todo, boludo, es increíble, la salvamos de forma épica y que pasó, es increíble, boludo, ese hook es fácil, dios, sobre eso, somos blanco, te estoy cuento, ¿no? ¿Cómo es el color de ustedes? Hola, pues. Si lo miré hacia arriba y he visto un coso blanco en todo. Sí, hago. Ya sé, papá. Ahora es un gato hasta la muerte. Es un gatito en todo lado. Yo lo tomé como algo que voy a hacer sin que... Bien, oh, dios, dios, dios. Dios, dios. Mira, decílo con esa energía, decílo. Bueno, ya con esa energía. ¡GORADO! ¡No la come! ¡No! ¡GORADO! 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 ¡GORADO!